A mí me resulta bien interesante que hay muchas personas que dicen shhh, nunca comentes tus ideas, nunca digas por ahí o divulgues los planes que tienen en mente porque te pueden copiar y demás, pero realmente yo no creo mucho en eso porque para mí, en mi opinión, las ideas son baratas, son completamente baratas en más, las ideas son gratis, tú sabes lo que realmente es caro tú sabes lo que realmente tiene valor y lo que cuesta ideas llevadas a la acción, ideas hechas materia y eso realmente sí que vale la pena porque todo el mundo puede hablar de cosas que van a hacer pero no todo el mundo puede hablar de cosas que han hecho you see, esa es la diferencia más grande y cuál es la mejor, y yo pienso que la única manera de tú llevar una buena idea que tú tienes en mente para cierto proyecto, cierta empresa, cierta aventura creativa hacer la materia, ¿qué es lo que se necesita? bueno, se necesita la capacidad de la atención se necesita la capacidad del enfoque si tú no puedes enfocarte en una idea como si fuera un laser como lo que se conoce como una visión de túnel donde lo único que tú veas sea el resultado al final del túnel y durante el túnel el proceso que va a conllevar en la ejecución para la misma, para el resultado para la consecución de esa idea esa idea se va a quedar en tu cabeza va a ser una idea barata no va a ser algo que el mundo se puede deleitar va a ser algo que va a ser un arrepentimiento en tu lecho de muerte no a una celebración en tu historia de vida porque tienes que enfocarte en una buena idea para llevarla a la acción si te pasas distrayéndote todo el tiempo con el newsfeed del celular, con tu pareja oye, tu pareja puede ser una gran compañera o un gran compañero para tú poder elaborar sobre tus ideas y pensamientos pero también puede ser una distracción también puede estar desviándote sobre tu verdadero propósito tú tienes que estar pensando cuán realmente efectivo es tener una pareja en estos momentos de tu vida te ayuda, te deja tu espacio para que te enfoques y alimentes y nutras esa idea o siempre te está pidiendo mi amor, acompáñame a tal sitio mi amor, vamos a hacer esto y aquello y no respeta que tú necesitas soledad no respeta que tú necesitas tiempo propio para crecer y para llevar a la acción tus sueños porque tu pareja no va a conseguir tus sueños por ti y tu pareja no va a cumplir las metas propias tuyas por ti eso te corresponde a ti cada cual es responsable de sus acciones el mejor consejo que me ha dado mi padre mi padre me ha dado tres buenos consejos en la vida que nunca he olvido uno que me decía de cuando era bien chiquito me decía tú eres responsable de tus acciones sobre todo lo que yo hacía yo tenía que entender que las consecuencias que venía por esa acción yo era responsable punto no la maestra no el compañero no mi mamá no mis padres no la sociedad no Puerto Rico no el gobierno yo tú eres responsable de tus acciones my friend el segundo consejo que me dio mi papá bien fuerte todo en la vida es tú con tú wow eso nunca se me ha olvidado y lo digo mucho en mis videos tú con tú significa que la verdadera guerra no se gana conquistando el mundo my friend se gana conquistando a ti mismo véncete a ti mismo y entonces podrás vencer al mundo es tú con tú tú con tú always y la tercera cosa que me dijo que ya fue un poco más grande exactamente fue el mismo día que comencé a hacer videos en el proyecto de Eric Israel me recuerdo que yo lancé la página como eso de las 7 de la noche y ese día me iba a ir a celebrar porque para mí el proyecto de Eric Israel siempre fue un gran paso en mi vida al fin iba a exponer a iba a empezar a exponer mi idea al mundo y estaba bien emocionado y papi estaba dándose una cervecita en una barra cerca de casa y yo iba a janguear en las calles de Mayagüez a celebrar que estaba comenzando mi proyecto creativo y paré en el negocio a darme una cerveza con él antes de seguir porque nosotros somos de Lajas y Lajas está en el sur y Mayagüez está en el medio del oeste yo paré y le dije papi I got a project lancé hoy este proyecto se trata de esto y aquello voy a hacer videos voy a escribir él es escritor by the way eso me entendió bastante pero me miró con esa mirada típica de este hombre sabio y me dijo Derek el camino al éxito está repleto de un chorro de fracasados que también lo intentaron y se quedaron en el camino yo te apoyo en tu camino al éxito pero procura y haz todo lo posible ve con toda firme y contundente para que tú no termines siendo uno que están en ese camino tirado derrotado muertos estancados y eso me dio bien duro eso créeme que ha sido uno de los consejos que más me han impactado la vida no sé por qué le estoy contando esto se trataba de de la tensión pero sí básicamente es tú con tú tu soledad en tu capacidad de poder tener la tensión y que no te distraiga y que tu pareja no esté todo el tiempo distrayéndote y no te estés distrayendo con cosas que no valen la pena en proporción y a medida que tú puedas lograr ese enfoque esa concentración vas a poder desarrollar tu idea y tu éxito you see pero tienes que aprender a enfocarte tienes que aprender a evitar la distracción ahora mismo estamos entrando a verano y te tengo un Derek Israel Challenge ok te tengo un reto a ti que sigue a Derek Israel te tengo un buen reto a ver si es verdad que tú estás puesto para tu grandeza o si ves mis videos simplemente porque te caigo bien que by the way gracias si te caigo bien o si ves mis videos porque son diferentes o porque adquieres una buena idea de vez en cuando pero si no estás puesto completamente para transformar tu vida ridículamente no veas mis videos no los veas mis videos son realmente para comprometerse a transformar su camino you see para que tú te comprometas a transformarte a ti mismo y por consiguiente explote el mundo con tu divinidad yo te estoy dando herramientas que si tú las absorbes y las practicas my friend nadie va a poder contra ti solamente tienes que dominarte a ti tú con tú pero por consiguiente te tengo un reto si te estás cogiendo los videos de Derek Israel en serio y los viéndonos todos los días todos los días entrando a la página porque todos los días subo algo nuevo ahora que estamos entrando en verano quiero que te enfoques más que nunca ok quiero que lleves esta idea a la acción quiero que te concentres la mayoría de las personas utilizan las vacaciones de verano para distraerse para descansar para ir a la playa eso está muy bien puedes hacer eso no te estoy diciendo que no lo hagas parte fundamental de tener vacaciones es descansar es pasarla bien es distraer la mente de la responsabilidad del trabajo de la universidad de la escuela ahora parte fundamental también es crecer y ser mejor si tú vuelves en agosto a tu escuela a tu universidad o tu trabajo cuando vuelvas de estas vacaciones siendo en el mismo nivel y estando en el mismo level estás fallando en lo básico tienes que llegar el triple de mejor porque eso es lo que te va a hacer a ti sobresalir eso es lo que te va a colocar en el tope de la jerarquía enfócate más que nunca enfócate más que nunca este verano y el Derek Israel Challenge es que leas cinco libros ok cinco libros durante este verano no es difícil de hacer no es difícil de hacer pero te invito a que comentes que cinco libros vas a leer este verano y me los dejes en un comentario esto es un compromiso contigo si tú no cumples no me estás fallando a mí te estás fallando a ti porque la disciplina es sinónimo de amor propio y si tú no te puedes disciplinar simplemente no te amas simplemente no te amas lo suficiente utiliza esto como un ejercicio para amarte utiliza esto como un ejercicio para fomentar el músculo del poder de voluntad de disciplinarte a hacer algo concéntrate enfócate en expandir tus ideas en crear en elaborar sobre cosas que tengas en la mente mantén tu atención concentrada este verano y comprometete con un Derek Israel Challenge a leer cinco libros no tienen que ser largos pueden ser cortitos para que puedas dominar tu camino para que puedas continuar creciéndote creciendo para que puedas obligarte esto es obligarte a progresar porque el cambio es inevitable pero el progreso es voluntario así que espero ver tus cinco comens en este video de los cinco libros que vas a leer este verano Derek Israel Challenge y nos vemos en la próxima antes era banca pero un día me dije no más no más no más no 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 duermo bien estoy pensando en suceso suceso